Cuidado al Cordero y desde mi alma brota una alabanza. Cuidado al Cordero y me dado Dios eterno y Cristo el Señor y mi Salvador y ante ti yo me rindo, ante ti yo me entrego, mi Salvador. Aleluya, Señor, y ante ti yo me rindo, ante ti yo me entrego, mi Salvador. Y ante ti yo rindo mi alma hoy en adoración. Ante ti, Señor, ante ti entrego mi corazón. En humillación ante ti, Señor. Y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya, al Cordero y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya, oh, te adoramos, Señor, aleluya. Y desde mi alma brota una alabanza, Señor, y aleluya. Cuidado al Cordero y morado, Dios eterno y Cristo el Señor y mi Salvador. Y ante ti, Señor, y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi Salvador. Aleluya, aleluya, y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi Salvador. Y ante ti yo me entrego, mi Salvador. Y ante ti yo me rindo, ante ti yo me entrego, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Oh, mi alma, ante ti yo me rindo, Señor. Y ante ti yo me entrego, mi Salvador. Oh, mi Salvador, oh, mi Redentor. Y desde mi alma brota una alabanza, Señor, aleluya. Y al Cordero. Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya. Al Cordero. Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya. Y al Cordero. Y al Cordero. Involado, Dios eterno, Cristo el Señor, mi Salvador. Y ante ti yo me rindo, al Señor, mi alma alaba a Dios. Oh, mi Salvador, oh, mi Redentor. Y ante ti yo me rindo, ante ti yo me entrego. Y mi Salvador, mi Redentor. Y ante ti yo me rindo, ante ti yo me entrego. Oh, mi Salvador, oh, mi Redentor. Y desde mi alma, desde mi alma, desde mi alma, desde mi alma. Amas, ay, amas, oleva, tío, amas, ay, ay. Rebamándole, aquí avanzo, ay, ya se leí, avanzo, reba, aquí avanzo ya, avanzo, reba, aquí avanzo ya, y rebamándole, aquí avanzo ya. Oh, mi alma la valió, oh, y desde mi alma brota una navanza, Aleluya, al Cordero, y desde mi alma brota una navanza, Señor. Aleluya, al Cordero, y desde mi alma, Señor, oh, brota, brota una navanza, mi Dios, oh, Aleluya, oh, Aleluya, oh, al Cordero, y volado, Dios eterno, Cristo es el Señor, y ante ti yo me grito, ante ti yo me llego, oh, mi salvador, oh, mi salvador, y ante ti yo me llego, oh, mi salvador, oh, mi reventor, ante ti yo me llego, ante ti yo me llego, oh, mi salvador, oh, mi reventor, ay, Dios mío, te adoramos, ay, Dios mío, yo te adoro, ay, Dios mío, yo te adoro, ay, Dios mío, yo te adoro, ay, Dios mío, te adoro, oh, mi alma la valió, Dios mío, porque es que dentro de mi alma, brota una navanza, hoy no hay prueba que la detenga, Señor, no lo hay, no lo hay, no lo hay, es que dentro de mi alma, ay, brota una navanza, aleluya, 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 ale ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma, raba a Dios! ¡Oh, Señor! ¡Y por más grande que sea mi prueba! ¡Ay, Señor! ¡Esa alabanza nadie la detiene! ¡Oh, rabazo, leita, la yazo! ¡Oh, y por más grande que sea la tormenta! ¡Ay, Señor! ¡Y yo te voy a adorar! ¡Y yo te voy a exaltar! ¡Ay, porque que desde mi alma brota una alabanza, Señor! ¡Y no hay diablo que la detenga mi Diosa! ¡No hay diablo que la detenga mi Diosa! ¡Aleluya! ¡Ay, desde mi alma! ¡Avazole, que la yazoja! ¡Ay, desde mi alma! ¡Avazole, vaquia, avazole! ¡Es que atroja la alabanza, rabándole! ¡Avazole, vaquia, avazalla! ¡Oh, el diablo se equivocó, rabándole, vaquia, avazalla! ¡Oh, el diablo se equivocó! ¡Avazole, vaquia, avazalla! ¡Oh, mi alabanza me la vas a detener, rabándole, vaquia, avazalla! ¡Oh, rabándole, vaquia, avazalla! ¡Oh, rabándole! ¡Ay, Señor, mi alma! ¡Ay, Señor, mi alma, alabanza! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay, ay, ay, Señor! ¡Ay, porque hoy en mi trabajo me empujaron con violencia para que cayese! ¡Ay, Dios mío, Señor, pero tú, Dios mío, me ayudaste! ¡Y por eso es que desde mi alma, Señor! ¡Es que desde mi alma, Señor! ¡Es que desde mi alma hay una alabanza! ¡Es que si no las hago es propio! ¡Es que si no las hago es propio! ¡A vos, se le mató a vos, ay! ¡Ay, Dios mío, te adoramos, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Ay, ay, ay, Espíritu Santo! ¡El enemigo se equivocó, Señor! ¡Oh, porque él pensaba que te iba a dejar de adorarte! ¡Ay, Dios mío! ¡É pensó que yo iba a dejar de adorarte, Señor! ¡El pensó que iba a afligir mi alma a la lucha! ¡Oh! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Es que da la alabanza que hay en mi alma! ¡Oh, te adoramos, Señor! ¡Ay, te adoramos, Señor! ¡Oh, te adoramos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡PCilso, Meltur! Dios Santo, oh Señor, al alma mía, alaba Jehová, oh que adoramos Señor, oh que adoramos Dios, aleluya, ay desde mi alma, Señor, oh desde mi alma Jehová, aleluya, oh alábalo, 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 alábalo. Oh, que rubio de Galilea, se está paseando por aquí, oh se está paseando, se está paseando el Señor en la casa, en la casa se está paseando el Rey de Reyes, oh mi alma, alaba Dios, aleluya, oh te adoramos, ay Señor. Oh, aleluya, oh te adoramos, oh te adoramos, te adoramos, te adoramos, oh te adoramos, te adoramos. Vamos, saque unos minutos y adore, 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 adore al maestro, adore al maestro, adore al maestro. Para adoramos, para adoramos, para adoramos, saca mi alma de la cárcel, para adoramos, para adoramos, saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel, saca mi alma de la cárcel, aleluya, oh te adoramos, saca mi alma de la cárcel, aleluya, oh te adoramos. Salma de la cárcel, aleluya, oh te adoramos, saca mi alma de la cárcel, oh te adoramos, saca mi alma de la cárcel, ah te adoramos, saca mi alma de la cárcel. En todo tiempo, en medio de un proceso, en medio de la tormenta, he aprendido a adorar. En todo tiempo, Señor, hoy te adoramos, he aprendido a adorar. En medio de un proceso, en medio de la tormenta, saca mi alma de la cárcel, ¿para qué? Para adorarte, saca mi alma de la cárcel, para adorarte, saca mi alma de la cárcel. Para adorarte, y para adorarte, para adorarte. Y para adorarte, y para adorarte. Yo no quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte. Para adorarte, y para adorarte. Y para adorarte, y para adorarte. Y para adorarte, y para adorarte. Y para adorarte. Oh, te adoramos. Oh, mi alma te adora, Jesús. Oh, te quiero adorar. Y yo te quiero adorar Yo te quiero adorar, he aprendido a adorar en todo tiempo, en medio del proceso, en medio de la tormenta. He aprendido a adorar en todo tiempo, en medio del proceso, en medio de la tormenta. He aprendido a adorar en medio del proceso, en medio de la tormenta. Oh, cuántos, cuántos han aprendido a adorar a Dios en medio del proceso. ¿Cuántos hemos aprendido a adorar a Dios en medio del proceso? Aleluya, te adoramos, pues yo quiero decirle que para aprender a adorar a Dios en medio del proceso, el proceso tiene que llegar a nuestras vidas. Es imposible aprender a adorar a Dios en medio del proceso cuando todo está bien. Así que si estás pasando por un proceso, dale la gloria y la honra al maestro porque estoy aprendiendo a adorar en medio del proceso. Estoy aprendiendo a tener la victoria en medio del proceso. Oh, qué lindo tú eres, Señor, qué lindo tú eres, Señor, qué lindo tú eres, Señor. Te adoramos, Dios, aleluya. Todos pasamos por el proceso, hermano. Te adoramos, Dios, y antes de pasar a los especiales yo voy a testificar. Te adoramos, Dios, a dejarle, ¿verdad? A testificarle a los hermanos, te adoramos, Dios, aleluya. Que yo hoy puedo decir, te adoramos, Dios, aleluya. Que yo vine aquí con un proceso. Te adoramos, Dios, aleluya. Y el diablo quería callar mi boca, pero no va a callar mi boca. Te adoramos, Dios, aleluya. Yo voy a seguir cantando, yo voy a seguir adorando al maestro, aleluya. Y me voy a dejar mordiar por el Señor. Te adoramos, Dios, porque ahí es que está la clave. Es dejarnos mordiar por Dios, aleluya. Dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Si tú quieres que la tristeza se vaya, tienes que dejar a Dios entrar. Si tú quieres ser feliz, tienes que dejar a Dios pregar en tu vida, aleluya. Si tú quieres, aleluya, poder adorar a Dios como los demás, lo pueden adorar con el gozo en medio de la prueba, tienes que permitir que el Rey de Reyes entre a tu vida, te tome, te ponga en la rueda del alfarero, te rompa y te haga de nuevo. Aleluya. Te adoramos, Dios. Nosotros mismos detenemos el plan de Dios en nuestras vidas. Amado hermano, cuando nos salimos de la rueda del maestro, alabanzas al Cordero. Así que vamos a seguir hacia adelante en el Señor, que Dios siga haciendo con nosotros lo que Él quiera. Te adoramos, Dios. Vamos así a orar por la segunda parte, para que nuestra hermana Lucy, verá, tome su parte. Te adoramos en esta tarde. Te adoramos, Dios. Señor y Padre Celestial. Yo te doy las gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos has dado de poder estar aquí en la casa del Señor. Hay lugares que las personas quisieran llegar y no pueden, Padre Santo, pero tú nos has dado el privilegio de poder llegar a tu casa. Y yo te doy la gloria y la honra, Señor, por eso yo te presento la segunda parte. Yo te pido que continúes tomando el control y el dominio como lo has hecho desde el principio hasta el final. Señor, sigue dando fuerza, Padre Santo, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Pasa el carbón encendido por los labios de tu hermana para que toda palabra que salga, salga de tu corazón para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Nuestra hermana Lucy con nosotros. Te adoramos, Dios. Amén, gloria, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Alabado Dios y que el Señor bendiga, ¿verdad? Las visitas que están en nuestro medio, a los familiares de nuestra hermana Janice y de Eric, ¿verdad? Amén, gloria, Dios, aleluya. Y los hermanos también, que el Señor le bendiga a cada uno. Yo sé que ellos vienen un poquito de lejito. Alabado Dios. Gloria a Dios. Voy a ver si cantamos un coro. Viejito, viejito. Yo sé que ustedes todos lo saben. Amén, me ayuden a cantar el coro. Amén. Una mirada de fe. I hope you could get it. Glory to God. Aleluya. Alabado Dios. Una mirada de fe, una mirada de fe, hasta que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Y en esa guisla Jesús te perdonará. 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 Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, que el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes. Aleluya, ¿cuántos alaban a la gloria del Señor? Señor, ciertamente, amado hermano, hay que mirar a Cristo, a la cruz del Calvario, pero con fe. Con fe, creyendo. Alabado sea el nombre del Señor en ese sacrificio perfecto que se hizo ahí en la cruz del Calvario. Alabado sea la gloria del Señor. Bien, en esta hora estamos contentos, están en medio nuestro, amén, una joven llamada Carla. Alabado sea el nombre del Señor. Junto a ella, Emanuel. Alabado sea el nombre del Señor. Están en la parte de atrás. Aleluya. Creo que ella es prima de nuestro hermano Eric. Alabado sea el nombre del Señor. También hay un joven que anda con el hermano Israel. Su nombre es Limón. Simón. Amén. Pues mira, yo entendí Limón. Eso yo lo miré como tres veces y dije, ¿tú me estás relajando o qué? Gloria a Dios. Alabalo. Simón, Simón. Simón Pedro. Alabado. Gloria a Dios. Y estamos contentos, Simón, de que estás con nosotros en esta noche. Amén. Compartiendo de la bendición del Señor. Y esperamos que Dios también, amén, te bendiga de manera extraordinaria para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Está Eliu y Lely, ellos son de la casa también. Gloria al nombre del Señor. Y estamos contentos en esta hora. En esta bendición, amado, queremos ofrendarle al Señor. Amén. Para luego pasar a la reflexión bíblica de la palabra del Señor. Te invito a que ahí ores conmigo en esta hora y demos gracias al Señor por la ofrenda que ha de ser traída en esta hora. Ore conmigo, por favor. Padre, es en el nombre de Jesús que en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, dándote toda la gloria y la honra, Señor, de vida a tu nombre. Damos gracias, Dios, por los cánticos. Damos gracias, Señor. Aleluya por todo lo que tú haces en nuestros medios para tu gloria. Padre, en esta hora, tu pueblo se dispone a adorar tu nombre a través de la ofrenda. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, sardador alegre. Que tú multipliques la semilla al ciento por uno y que tú suplas conforme a las necesidades que hay en el pueblo, conforme a tus riquezas en gloria. Padre, en Cristo Jesús, Señor, nuestro. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Puede pasar, amados, si así lo desea en esta hora y traer su ofrenda a la alfolía y venga con una alabanza y una adoración. Que Dios es bueno, aleluya, para siempre su misericordia. Y no se olvide que la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Alabado sea la gloria de Dios. Hay poder en Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. En otra ocasión le canto. Alábalo. Pero quiero oír la palabra del Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Hay poder. Siento a Dios amado aquí en medio nuestro. Siento la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, amados, en esta hora estamos listos para escuchar lo que Dios tiene que hablarnos a nuestras vidas. Amén. Le pido a la iglesia del Señor que abra su corazón. Amén. Abra su mente, su oído para escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene que decirlo. Acuérdense que la Biblia dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a su iglesia. Amén. También es para mí en esta noche de sumo gozo. Amén. Dejar a una dama, a una dama joven de la casa. Amén. En la exposición de la palabra del Señor. Y ella es nuestra hermana Julie. Amén. Quien ha de estar exponiendo la misma según el Señor haya puesto en su corazón para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Así que esta es la primera vez donde ella va a estar dando, ¿verdad? Por gracia de lo que por gracia el Señor le ha dado a ella. Y sabemos que Dios le ha de usar también de manera poderosa. Así que con ustedes nuestra hermana Julie, en la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí. Amén. Primero que nada quiero darle la gloria al Señor y la honra, ¿verdad? Por darme esta palabra que les traigo. Gloria a Dios, aleluya. Que el Espíritu Santo me dio y conforme me la fue dando las pies y escribiendo. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alabas, Dios. Antes de empezar a leer, quiero decirle algo rapidito, ¿verdad? El Señor, cuando me dio esta palabra, me dio el tema y me dio los versículos hace como dos meses atrás. Mi alma te alabas, pero no tenía yo nada escrito todavía, poderoso Dios. Pues todavía no era el momento de Dios, ¿verdad? De decirme lo que Él quería llevarme con este mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alabas. Él sabe cómo hace las cosas. Y cuando me entregaron el calendario y vi que tenía parte, me tocaba llegar el mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Rápidamente vino a mi mente y yo dije, wow, ya tengo el tema y ya tengo los versos que el Señor puso en mi corazón. Gloria a Dios. Y así lo escribí. Pero el Señor no solo me enseñó con este mensaje que, gloria a Dios, aleluya, que Él nos da las palabras perfectas y que Él usa el momento perfecto para nosotros llevarla a otros hermanos. Gloria a Dios. Sino que me enseñó que la palabra que Él me dio primero me tiene que cortar a mí. Me tiene que llegar a mí en el corazón. Gloria a Dios. Para que yo pueda, ¿verdad? Con más claridad llevarle el punto que el Señor quiere llevarle. Gloria a Dios. Aleluya. Y gracias a los pastores, ¿verdad? Por darme esta oportunidad. Mi alma te alaba. Quiero que hablan conmigo su Biblia en Mateos 14, versículo 27 al 31. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso eres. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Mateo 14, versículo 27 al 31. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, Él le respondió a Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, sobre las aguas. Y Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Quisiera que el pastor me dirigiera en oración. Gloria a Dios a la lucha. El Padre, en el nombre de Jesús, tu sierva ha dado lectura a tu palabra y va a ser el uso de la misma para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, toma el control de su mente, pensamiento, emociones, todos sus sentidos. Úsala de manera especial para poder disertar tu palabra con eficacia, con doctrina, a tal forma que cada uno de nosotros, Señor, y aún los que miran a través del Internet, seamos edificados con tu verdad. Tu palabra es la verdad, Dios mío, es vida. En el nombre de Jesús, cancelamos, rompemos, desechamos todo plan de las tinieblas y declaramos inoperante, inofensivo toda trama de Satanás. Es en el nombre de Jesús, Dios, por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Háblanos a todos, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Se puede sentar. Gloria a Dios, aleluya. Quisiera que mantenieran sus Biblias abiertas. Voy a estar llevándolo a algunos versículos bíblicos que me gustaría que leyeran conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres Dios. En el verso 27 que leímos hace un momento, poderoso eres Dios, donde dice que Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria a Dios, aleluya. Dios le está hablando a sus discípulos. Mi alma te alaba. Pues porque en los versículos anteriores explica que ellos andaban en medio del mar, en la barca, y estaban siendo azotados por los fuertes vientos. Aleluya, que eran, aleluya, que eran contrarios. Mi alma te alaba. Ellos estaban turbados y tenían miedo. Entonces el Señor vino a ellos andando sobre las aguas. Por tanto, ellos al tener miedo lo confundieron con un fantasma. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Pero el Señor rápidamente les habla y les dice, no temas, soy yo, tenés ánimo. Gloria a Dios. No hay por qué temer. Gloria a Dios, aleluya. Aquí el Señor, ¿verdad?, me enseña, mi alma te alaba, que por medio, siempre, Señor, por medio ya sea de un mensaje o de un hermano, siempre nos está hablando en el momento más difícil de nuestras pruebas. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres Dios. Y en ese momento que el Señor nos habla, Gloria a Dios, aleluya, no podemos ser, ¿verdad?, como Pedro en ese momento, que Jesús le habló dándole aliento de que era Él, mi alma te alaba. Pero a Él no le bastó. Él quería ver algo más. Él quería ver como un milagro para confirmar que realmente era Él cuando ya el Señor le habló. Mi alma te alaba, Señor. Pues en el verso 28 vemos que Pedro le dice al Señor, a Jesús, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Poderoso. Esto me dice a mí, poderoso eres Dios, que a Pedro no le bastó con escuchar que el Señor le habló. Mi alma te alaba porque su fe era tan poca en ese momento en el Señor, poderoso eres Dios, aleluya, que Jesús hablándole, Él no pudo entender y no pudo guardar esas palabras en su corazón y confiar en Él. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, al Él tener esta poca fe en el Señor en ese momento, entró la duda cuando estaba siendo azotado por las aguas. Al ver la tormenta, ¿verdad? Y no estar bien firme en que ese era Jesús, mi alma te alaba, la duda llegó a su corazón. Poderoso eres Dios. Y una cosa a mí me lleva a la otra, poderoso eres Dios, que yo digo, ¿y cómo vamos a enfrentar nuestros miedos sin conocimiento de lo que nuestro Dios al que le creemos puede hacer? Poderoso eres Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pues, tenemos que tener no nada más fe, sino aumentar nuestra fe a través de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Para que nosotros podamos afirmar en lo que estamos creyendo. Poderoso eres Dios, aleluya. Por eso, podemos ver que muchos creyentes pueden en el momento de la tormenta tener esta duda, ¿verdad? Poderoso eres Dios. Y no creer en lo que Dios le está hablando en ese momento. Mi alma te alaba. Y empiezan a dudar donde el Señor los pone y a donde el Señor los lleva. Poderoso eres Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pues, Pedro, siendo discípulo del Señor, conociéndole, poderoso eres Dios, andando con Él día y noche, viendo sus milagros, poderoso eres Dios, no pudo diferenciar en un momento de miedo, de prueba, o sea, de tormenta. Gloria a Dios, aleluya. Que el que andaba sobre las aguas y quien le estaba hablando era Jesús. El que andaba a su lado todo el tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres Dios. O sea, y cuánto más nosotros que creemos en algo que no podemos ver. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que estar afirmados en esta palabra del Señor para cuando venga la prueba nosotros poder creer en lo que el Señor nos está hablando. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba. Pues, en el verso 29, Jesús le dice a Pedro, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pues, Pedro, aleluya, aunque dudó en ese momento que el que le hablaba era Jesús, pudo creer una cosa. Y pudo creer que el poder de Jesús era grande y sabía que si era realmente Jesús, él podría andar sobre las aguas y llegar a él. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Pero, la verdad es que tenemos así muchas personas que creemos en parte al Señor y no en totalidad. Mi alma te alaba. Pues, agarramos esa palabra de Dios, ¿verdad?, cuando el Señor nos habla y nos da esa fortaleza. Mi alma te alaba, Dios. Pero cuando llega el momento de la prueba, el Señor espera de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Que creamos realmente con todo nuestro corazón en esa palabra que el Señor ya nos había hablado. Mi alma te alaba. Pues, el Señor siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios, mi alma te alaba, siempre va a estar ahí, siempre y cuando nosotros no detengamos ese propósito. Poderoso eres Dios. Aleluya. Si pueden buscar en Hebreos 11.1, poderoso eres Dios, aleluya. El Señor nos dice en Hebreos 11.1, poderoso eres Dios. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Poderoso eres Dios. O sea, que el Señor nos está diciendo que tenemos que tener la seguridad, aunque no estamos viendo. Gloria a Dios. Pero creemos que hay un Dios todopoderoso. Poderoso eres Dios. So, la definición de certeza es un conocimiento claro y seguro que se tiene de algo. Poderoso eres Dios. Nosotros tenemos que tener conocimiento seguro. Poderoso eres Dios. ¿En quién nosotros estamos poniendo nuestra fe? Poderoso eres Dios. Es muy importante, aleluya, tener nuestra fe bien afirmada en el Señor porque creemos en Dios, aleluya, y a través de la fe somos salvos. Poderoso eres Dios. En Efesios 2.8, aleluya, dice que por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, aleluya. Ahí el Señor me dice claramente, gloria a Dios, aleluya, que por la fe, gloria a Dios, es que somos salvos. Le creemos que hay un Dios, aleluya. Le recibimos como único y exclusivo salvador y somos salvos en ese momento. Poderoso eres Dios. O sea, el Señor nos dejó la fe para que pudiéramos llegar a Él. Mi alma te alaba, poderoso eres Dios. En el verso 30, mi alma te alaba, al ver Pedro, cuando ya Jesús le dijo, ven que Él comenzó a descender sobre las aguas, al ver Pedro el fuerte viento que había, tuvo miedo, poderoso eres Dios, y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame, poderoso eres Dios. Como les dije ya hace un momento, mi alma te alaba. ¿Cómo nosotros queremos creer en algo, poderoso eres Dios, si no tenemos nuestra fe bien afirmada en lo que estamos creyendo? Mi alma te alaba. Para nosotros, parece un momento, ¿verdad?, de tempestad en el que parece que nos estamos hundiendo, poderoso eres Dios. Pero el Señor realmente te está diciendo, ¿por qué tienes miedo?, ¿por qué dejas que el miedo sea el centro, ¿verdad?, de lo que está pasando, cuando realmente yo lo que quiero es que tú camines sobre las aguas y llegues a mí. Mi alma te alaba. Poderoso eres Dios. Mi alma te alaba, Señor. El Señor está esperando, ¿verdad?, diciéndote, ahora es que yo voy a ver qué tú vas a hacer con esa palabra que yo te di. Poderoso eres Dios. Tú la vas a creer o no la vas a creer con todo tu corazón. Vas a apartar tu mirada y te vas a hundir o vas a seguir mirando firmemente, no importa la tempestad, y vas a seguir caminando, poderoso eres Dios, por encima de las aguas y llegarás a mí. Porque el Señor con las tormentas no quiere que nos hundamos, lo que quiere es que nos acerquemos más a Él. Poderoso eres Dios. Aleluya. Y en ese momento es que nosotros no podemos dejar de orar, de ayunar, ni de leer la palabra. Poderoso eres Dios. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Poderoso eres Dios. Aleluya. Si no lo hacemos, entonces lo que va a pasar es que cuando esté la tormenta, la duda va a tomar control de nosotros y entrará a dudas de creer en el Señor, en lo que el Señor va a hacer. Poderoso eres Dios. Pues, ¿qué es el significado de duda? Gloria a Dios. Aleluya. Es no estar seguro de algo o de alguien. Pues como le dije, certeza era estar seguro de algo y la duda es no estar seguro de algo. Poderoso eres Dios. Mi alma te alaba. Pues Pedro, estando en la tempestad, cuando comenzó a andar sobre las aguas, dudó. En vez de tener la certeza, poderoso eres Dios, de quien estaba ahí al frente, era más grande que la tempestad que le rodeaba. Gloria a Dios. Aleluya. Él dejó simplemente que la duda tomara el control de Él y dijo, no, no voy a poder llegar a Él. Mi alma te alaba. Poderoso eres Dios, porque los vientos son demasiado fuertes. Alabado sea el Dios de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y comenzó, ¿verdad? A hundirse por el miedo. Poderoso eres Dios. Pero vemos que en el verso 31, ¿verdad? Mi Dios es tan misericordioso. Poderoso eres Dios que extiende su mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Poderoso eres Dios. En Lucas 17, 6, el Señor nos enseña, en ese momento le enseña a sus discípulos para que nosotros, ¿verdad? A través de la palabra podamos entender lo poderosa que es la fe. Aleluya. Y dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿podrías decirle a este psicomorro, desarráigate y plántate en la mar y os obedecerá? Gloria a Dios. También podemos ver otro verso en Juan 11, 40, cuando el Señor le dice a Marta, la hermana de Lázaro, poderoso eres Dios, que llevaba Lázaro ya tres días de muerto, poderoso eres Dios. Y Marta le dice, Señor, y he de ya, mi alma te alaba. Pero Jesús le hace una pregunta y le dice, no te he dicho yo que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Algo tan simple como si creyéremos. Aleluya. Podemos ver, Aleluya, mira, el grano de mostaza es algo tan pequeño y en la fe el Señor lo pone como un granito de mostaza y la fe puede hacer tanto así de pequeña. Poderoso eres Dios, pero tenemos muchos creyentes que no tienen ni tan siquiera un poco menos de un grano de mostaza. En la fe, en el Señor, gloria a Dios, aleluya. Por eso, tenemos que aumentar nuestra fe, gloria a Dios. Cada día, poderoso Dios, vemos que tan importante es nuestra vida espiritual y tenerla bien alimentada, poderoso eres Dios. ¿Por qué? Porque, mira, mantener la fe alimentada, poderoso eres Dios, es con tres cosas. Poderoso eres Dios, oración, lectura de la palabra y ayuno. Poderoso eres Dios, tan simple como eso. Mi alma te alaba, Señor. Y así podremos tener nuestra fe firme cuando vengan nuestras pruebas y cuando vengan nuestras, verdad, esos momentos de tormenta, poderoso eres Dios. Aleluya. A través que yo voy leyendo estos versos, el Señor me va explicando que en ese momento, Pedro no tenía una vida espiritual muy bien alimentada, poderoso eres Dios. ¿Y por qué? En dos sentidos, verdad, aquí el Señor me habla en la palabra, poderoso eres Dios, en Mateo 7.15, el Señor me habla sobre los frutos del Espíritu, que sobre, verdad, que por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Así dice el Señor, mi alma te alaba. O sea, me está diciendo que una persona que ora y que ayuna y que lee la palabra, no importa la tempestad que se levante, ellos saben en quién tienen su fe. Mi alma te alaba. Y tú los vas a poder ver parados tan firmemente y tú vas a decir, ellos nunca pasan por pruebas, poderoso eres Dios, porque siempre están tan fuertes y tan firmes y hasta pueden darte una palabra de aliento sin tú saber que ellos están en esos momentos afligidos también. Poderoso eres Dios. Pero el Señor nos confirma lo que le estoy diciendo sobre que Pedro no tenía su fe bien afirmada, poderoso eres Dios, pues, en Mateo 26, 40, mi alma te alaba, Señor. Cuando el Señor se iba a ir al monte a orar, mi alma te alaba, Él le dice, de verdad, que oraran, le dice a sus discípulos que oraran, poderoso eres Dios. Pero cuando el Señor regresa, mi alma te alaba, los encuentra durmiendo, mi alma te alaba, poderoso eres Dios. Aleluya. Entonces, lo que me llama la atención es que Él, habiendo mucho, los demás de los discípulos, Él se refiere a uno en ese verso y le habla a Pedro, mi alma te alaba, y se refiere a Él y le dice, así que no podéis velar conmigo ni una hora, poderoso eres Dios, aleluya. O sea, que lo mínimo que el Señor espera de nosotros es una hora, tan simple, una hora, mi alma te alaba, una hora puede aumentar tanto, mi alma te alaba, nuestra fe, y puede darnos tanta fortaleza en ese momento de tribulación, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, porque en ese momento el Señor me hacía una pregunta, mi alma te alaba, pero yo quisiera que ustedes hicieran esa pregunta también, y yo quisiera que cada uno se preguntase y dijera, yo estoy dando frutos, mi alma te alaba, poderoso eres Dios, aleluya. Sabemos lo importante que es dar frutos, poderoso eres Dios, pues porque vemos también muchas iglesias que se derrumban, simplemente porque no le dan lo primordial a lo que es la oración, aleluya, al ayuno, al escudriñar la palabra de Dios, poderoso eres Dios, por eso cuando vienen esas tribulaciones, todo el mundo estaba por la puerta, gloria a Dios, aleluya, y se va, dice, pues yo no puedo con esta prueba, mi alma te alaba, como yo me voy a sentar, poderoso Dios, en el templo, adorarte Señor, si mi alma está afligida, y están erróneos al pensar en eso, ahí es que el Señor está esperando que nosotros nos levantemos, gloria Señor a ti, poderoso eres Dios, porque tú me vas a levantar, porque esta prueba no va a durar para siempre, poderoso eres Dios, gloria a Dios, aleluya, debemos también nosotros, verdad, afirmarnos cada día más y más, entregarnos al Señor con totalidad, no a media, con totalidad, poderoso eres Dios, pues en Lucas 9, 23, aleluya, dice, aleluya, poderoso eres Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, aleluya, Dios nos habla ahí de un compromiso diario con el Señor, y adoramos Dios, un compromiso de que todos los días te levantas y dices, gracias Señor, porque tú permitiste que yo me levantara hoy, gloria a Dios, aleluya, y que cuando nos vayamos a acostar a dormir, nos arrodillemos Señor, gracias, porque tú me has sostenido en este día, poderoso es Dios, y en paz yo me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo Dios me hace vivir confiada, poderoso eres Dios, aleluya, mi alma te alaba Señor, aleluya, pero también dice una cosa, dice que nos neguemos a nosotros mismos, aleluya, o sea que el Señor está diciendo que cuando nosotros venimos a servirles, poderoso eres Dios, no podemos seguir atándonos a las cosas del mundo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, poderoso eres Dios, y ya comenzamos a vivir conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que hay en el mundo, poderoso eres Dios, aleluya, aleluya, en Lucas 9, 24, aleluya, el Señor dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará, poderoso eres Dios, todas estas cosas las podemos encontrar en la Biblia, poderoso eres Dios, es cuestión de que nosotros hagamos un compromiso, poderoso eres Dios, y le estudiñemos todos los días, poderoso eres Dios, aleluya, mi alma te alaba, porque, aleluya, nosotros, como vamos a fortalecernos si no tenemos conocimiento, poderoso eres Dios, aleluya, este nos ayudaría a vencer nuestros miedos, poderoso Dios, y creeríamos más en el Señor, porque entonces vendría la prueba, no Señor, yo creo en lo que tú vas a hacer, poderoso eres Dios, ¿por qué? porque estamos fortalecidos firmemente en lo que el Señor nos habla día a día en la palabra, poderoso eres Dios, aleluya, el Señor ya no quiere que seamos como Pedro en ese momento, no podemos estar poniendo excusas cuando viene nuestra prueba, poderoso eres Dios, no, es que mi prueba es muy grande y yo no la puedo soportar, pero es que yo te dejo una herramienta para que tú puedas soportarla, mi alma te alaba, Señor, poderoso eres Dios, en Hebreos 4.15 dice que, que el Jesús dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, aleluya, o sea, que él sabe que van a venir, poderoso Dios, debilidades en nuestra vida, él lo sabe porque él lo vivió, poderoso eres Dios, alma mía, alaba la gloria de Dios, pero como él lo sabe, él nos dejó un vivo ejemplo también, mi alma te alaba, y dice que, verdad, en la Biblia nos dice que el Señor, poderoso eres Dios, fue tentado tres veces, cuando el Espíritu le impulsó a andar, que él andaba en el desierto y estaba ayunando cuarenta días, poderoso eres Dios, una de sus tentaciones fue que el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan, gloria a Dios, aleluya, pero que hizo el Señor en ese momento, le respondió con palabra del Señor, o sea, con palabra que está en la Biblia y le dijo, aleluya, pero es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, poderoso eres Dios, o sea, que el Señor me está diciendo, en el momento que el enemigo venga a darte una prueba, como tú estás bien afirmado en la palabra, tú le vas a responder el patria, y le vas a decir, no, pero es que el que yo le sigo es más grande que tú, poderoso eres Dios, y cuando vengas a afligirme, él va a venir con sus ángeles guerreros y él va a venir y va a sacar cara por mi poderoso eres Dios, aleluya, pues nosotros, verdad, con la palabra tenemos una arma en nuestras manos, accesible para que nosotros podamos, verdad, luchar cada día con nuestras pruebas, poderoso eres Dios, todo lo que pasa es que pues muchos creyentes no la usan, mi alma te alaba, entonces, pretenden guerrilar y estar firmes en esta batalla sin tener conocimiento de con quién están peleando, poderoso eres Dios, aleluya, pues tenemos este poderoso recurso y es nuestra fe la cual se ejecuta mediante nuestra relación con el Señor, con nuestra, verdad, con nuestra búsqueda del Señor, si no buscamos del Señor, si no oramos, no ayunamos y no escudriñamos la palabra, nuestra fe simplemente va a ir desvaneciendo, poderoso eres Dios, aleluya, y entonces cuando venga la prueba haremos como Pedro, miraremos más la tormenta que quien está en nuestro frente, en nuestros ojos y en vez de seguir caminando nos vamos a hundir, poderoso eres Dios, aleluya, cuando, cuando viene nuestra prueba, el Señor nos habla, verdad, que seremos probados, o sea, que el Señor nos advierte y dice, tu prueba, tu fe va a ser probada, o sea, prepárate todo el tiempo porque no todo el tiempo vas a tener calma en tu vida, va a llegar un momento en que te va a sacudir y en ese momento como ya tú estás bien afirmado en lo que tú estás creyendo y tú estás buscando ver el Señor firmemente, vas a poder pasar esa prueba, gloria a Dios, aleluya, en Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, poderoso eres Dios, mira que tan importante es la fe, que sin fe no podemos agradar al Señor, algo tan simple como eso, poderoso eres Dios, pues, si nosotros tenemos fe, gloria a Dios, aleluya, porque, no sé, verdad, cuántos de ustedes creen que se van con el Señor, yo me voy con el Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, y como nosotros creemos en eso, poderoso eres Dios, pues porque nosotros vamos a la palabra y el Señor nos da la certeza de lo que estamos creyendo, poderoso eres Dios, pues el Señor nos habla, verdad, de los que serán arrebatados, que habrán fiestas, poderoso eres Dios, y que estaremos en la Nueva Jerusalén, poderoso eres Dios, donde habrán, verdad, calles de oro, mi alma te alaba, que habrán paredes llenas de piedras, poderoso eres Dios, y no tan solo eso, sino que no habrá necesidad de sor, porque la presencia de Dios va a estar junto con nosotros, y que esta presencia va a ser tan abrumadora, poderoso eres Dios, que la luz de Él va a cubrir toda la Nueva Jerusalén, poderoso eres Dios, aleluya, y como nosotros creemos en eso, pues porque nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios, afirmamos nuestra fe y decimos, sí Señor, así es y así va a ser, y yo lo creo en mi corazón, aleluya, y así va a ser en el nombre de Jesús, aleluya, pues en Romanos 10, 17, aleluya, el Señor dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, aleluya, por eso les estoy diciendo que para fortalecer y creer en todas estas cosas, como las afirmamos, como tenemos certeza de lo que estamos creyendo, pues cuando vamos a la palabra, poderoso eres Dios, mi alma te alaba, ay, tenemos que prepararnos, poderoso eres Dios, porque van a venir pruebas en nuestras vidas, poderoso eres Dios, pero tenemos que ayunar y orar y leer la palabra y eso nos va a ayudar, mi alma te alaba, poderoso eres Dios, con este verso quiero terminar, poderoso eres Dios, primera de Pedro, 1, 7, poderoso eres Dios, pues el Señor ahí nos habla de que nuestra fe va a ser probada y dice, para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, el Señor ahí nos lo dice, dice, tu fe va a ser probada, tú dices que crees en mí, pues yo te voy a probar, mi alma te alaba, así que tenemos que ayunar y tenemos que buscar de la palabra del Señor, o sea, escudriñar la palabra del Señor, poderoso eres Dios, y mantener una vida constante de oración con el Señor, hablar con el Señor y decirle, Señor, lléname de ti, poderoso eres Dios, Señor, ayúdame a cuando vengan estas tormentas, Dios mío, yo creer firmemente en lo que tú me has hablado, en esa palabra que tú me has dado, poderoso eres Dios, aleluya, así que, poderoso eres Dios, nuestra fe, todo el tiempo va a ser probada, poderoso eres Dios, el Señor no quiere que seamos más como Pedro, poderoso eres Dios, el Señor quiere que cuando venga la tormenta, tú vayas caminando por el agua y digas, yo voy a llegar a ti, Señor, no importa lo que mis ojos estén viendo, porque lo que yo creo es más grande que lo que mis ojos están viendo, poderoso eres Dios, poderoso eres Dios, y el Señor nos da la fortaleza, el Señor nos llena, en el momento más triste cuando venimos a Él y le decimos, Señor, me siento débil, Señor, llena, me da mi fuerza, el Señor nos escucha y el Señor dice, no te preocupes que yo te voy a llenar de mí, ahora es que yo voy a enseñarte a ti lo poderoso que yo soy, poderoso eres Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, con esto quiero terminar, mi alma te alaba, hasta aquí mi parte, poderoso eres Dios, y al Señor le quiero dar toda la gloria y toda la honra, amén, que el Señor les bendiga, amén, gloria al Señor, denle un aplauso fuerte a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, puestos en pies, amados hermanos, en esta noche, gloria sea el nombre del Señor, ¿cómo está tu fe? En medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la batalla, en medio de los momentos difíciles que atravesamos en nuestra vida cristiana, ¿cómo está tu fe? en esta noche, la fe, sin ella, amados, estamos perdidos, necesitamos tener fe, Cristo en cierta ocasión le dijo a Pedro, Pedro, te han pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no te falte, o sea, en medio, ay papá, en medio del ataque del enemigo en contra de nuestra vida, no nos puede faltar la fe, y más amún, en este tiempo que estamos viviendo, aleluya, que es crítico, es crucial, donde en cualquier momento, amado, en cualquier segundo que estamos viviendo ahora, nos podemos ir de esta tierra, porque la trompeta ha de sonar, ¿sabe? Cristo viene, que no se olvide, ¿cuántos tienen fe en eso? Mira que la Biblia dice que algunos lo tienen por tardanza, ¿sabe? Aleluya, el Cordero, en esta noche damos gracias al Señor, amado, por esta palabra poderosa que Dios ha hablado a nuestras vidas, te puede faltar todo, pero que no te falte nunca la fe, te pueden quitar el carro, la casa, aleluya, el trabajo, pero que no te quiten nunca la fe, porque el que tiene fe dice la Biblia que todo le es posible, ¡santo! Padre, gracias por esta tu palabra que has hablado en esta noche, gracias por tu sierva Dios mío que has puesto tu palabra en su boca y en su corazón para que se cumpla en esta noche, pedimos Señor una vez más que tú selle estas palabras en nuestros corazones y que no permitas que Satanás arrebate ninguna de ellas, oh Dios, es en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, gracias te damos Señor, amén, amén y amén. En esta noche, amado, hay un llamado a este altar, todo aquel que necesite oración por cualquier circunstancia que usted esté atravesando, probablemente hoy usted esté en prueba en lucha, en batalla o en tormenta y probablemente la fe tuya está como que siendo tambaleada, alábalo, probablemente tu fe como que está siendo sacudida en esta noche, hoy Dios te dice ven, corre, ven a donde mi presencia, quiero fortalecerte, quiero afirmarte, aleluya, quiero aumentar tu fe para que veas mi gloria, el altar está abierto en esta noche, si hubiese alguna vida, amén, que tampoco, amén, ha conocido al Señor o lo conoció y se apartó, hoy Dios te dice tiempo de que vuelvas a activar tu fe, hoy Dios te dice tiempo, aleluya, de que vengas y actives la fe en mí, porque yo vengo pronto a levantar a mi pueblo y si no tienes fe es imposible que me puedas agradar, habrá alguien en esta noche que quiera la oración, alguien en esta noche que dice yo necesito fuerzas, alguien en esta noche que dice yo sé que estoy pasando por prueba, por lucha, por batalla, pero Dios está aquí en esta noche para fortalecerme, alguien que diga yo necesito más del Señor, el altar está abierto amado hermano, en lo que entonamos está una alabanza, aleluya, venga y pase al frente a este altar, no te vayas amén de este lugar sin recibir oración de fe, oración, aleluya, pero el altar está abierto, gloria al Señor, el único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, venga Jesús hoy, vengo a tus pies para entregar mi corazón, fortalecete en el poder de su fuerza, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, aleluya, por siempre cantaré, Espíritu de Dios, amor, 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 que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, su sangre, la verdad, aprovecha la oportunidad que Dios te da en esta noche, nunca se cerrará, si Dios te abrió en el frente y recibe oración, y de verdad, amor, que me arriscado, que me limpió, que me da vida eterna, y no se cerrará, su sangre, en la vida eterna. ¡Suscríbete al canal! 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 En la tormenta yo te voy a adorar Aunque venga, aunque venga Hoy mis manos yo voy a alzar Y yo te voy a cantar En la tormenta yo te voy a cantar Aunque venga, aunque venga Hoy mis manos yo voy a alzar Oh, cuántos bendicen al Dios del cielo Cuántos sueltan una alabanza de gloria Al Todopoderoso en esta noche No importando lo que estemos pasando en nuestra vida Aleluya, su sangre sigue teniendo poder Para abrir camino Su sangre sigue teniendo poder Para darnos victoria Su sangre sigue teniendo poder Para llevarnos a otro lado Su sangre sigue teniendo poder Para nosotros poder ver La mano de Dios a favor de nuestra vida Levanta esa mano arriba Y alaba la gloria de Dios en esta noche El poder de Dios está aquí cayendo El poder de Dios se está moviendo El poder de Dios está ahora Recibe poder ahora Recibe poder ahora Recibe poder ahora Recibe poder Aleluya Aleluya Suéltate y alabalo Suéltate y alabalo Suéltate y alabalo Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen Se rompen las cadenas Se rompen Se rompen las cadenas Ahora en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alabalo que se rompen las cadenas Se quebran Ahora Recibe poder De Dios de lo alto ¡Vamos! ¡Ay, santo! ¡Ay, sabay! Aquí me los aman Alabalo, alabalo, alabalo Alabalo, dale, 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 dale ¡Andale, avanza y avanza! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale oportunidad al Espíritu de Dios! ¡Dale oportunidad al Espíritu de Dios! ¡Dale oportunidad al Espíritu de Dios! ¡Daya oportunidad de Espíritu de Dios! ¡Ahora es el Espíritu! ¡Ahora es el Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Sonten en esta casa! Se prendió esto, se prendió Se prendió esto, se prendió esto, espérate Se prendió esto en esta noche, se prendió Hay fuego del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Oh, gloria a Dios 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 Que se oiga el pueblo alabando a Dios en esta noche En el cielo hay ángeles que alaban a Dios todo el tiempo Diciendo santo, 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 santo Dios va de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria En esta noche aquí hay un pueblo que reconoce que Dios es todo poder Que reconoce que Dios es el salvador de nuestras almas Que reconoce que Dios, aleluya, viene por su pueblo Pero él quiere escuchar a un pueblo que alaba su nombre ¿Dónde está el pueblo que alaba la gloria? ¿Dónde está el pueblo que reconoce que de Dios es el poder? ¿Dónde está el pueblo en esta noche? ¡Vamos, amas, 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 suelta por avance! ¡Suelta por avance, Dios! ¡Suelta las lenguas de fuego! ¡Suelta esas lenguas de fuego! ¡Suelta esas lenguas de fuego! ¡Suelta esas lenguas de fuego otra vez, amas! ¡Suelta esas lenguas de fuego en esta noche! ¡No me las lleves! ¡Suéltalas, amas, Dios! ¡Suéltalas y alaba a Dios! ¡Suelta las y alaba a Dios! ¡Uh! ¡Sopa, papá! ¡A Dios damos la gloria! ¡Oh! ¡Au, ja, ja! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Qué linda es tu presencia! ¡Qué linda es la 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 presencia! ¡Cuando tú lo alabas, la atmósfera cambia! ¡Cuando tú lo alabas, la atmósfera cambia! ¡Cuando tú lo alabas, la atmósfera cambia! Cuando tú lo adoras la atmósfera cambia, cuando tú lo alabas Dios se mueve, cuando tú lo alabas Dios fluye, cuando tú lo alabas el Espíritu fluye, cuando tú lo alabas Dios hace cosas grandes, cuando tú lo alabas Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas grandes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Alábalo, alábalo, 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 alábalo! ¡Alábalo, alábalo, alábalo en esta noche, alábalo! ¡Que la presencia de Dios fluya, fluya! Solo, tócalo tú solo ahí Dios. No quedo tú solo ahí, fortalécelo ahí Fortalécelo ahí Fortalécelo ahí, fortalécelo ahí Fortalécelo ahí, papá, en el nombre de Jesús Fortalécelo, Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibe fuerzas nuevas, Dios Recibe fuerzas nuevas, Dios Recibe fuerzas nuevas Recibe fuerzas nuevas ahora En el nombre de Jesús Todo ataque en contra de tu casa Todo ataque en contra de tu mente Todo ataque en contra de tu familia Ahora queda roto Ahora queda desecho Ahora queda quebrantado Ahora queda abasó, abasá y activa Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora, es ahora En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ahora por la palabra En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús La sangre de Cristo te cubre, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies En el nombre de Jesús Eso es un انet En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús ¡Nabasada! ¡Bacata! ¡Nabasada! ¡Anda, brazo! ¡Nabasada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está ahí el viento todavía! ¡Estoy inquietando, dice el señor! Estoy inquietando a levantarte y a buscar, a meterte en lo profundo, adentro, a buscar más adentro. Porque acuérdate que yo tengo un llamado a ti. Y está ahí, Samaya, nada más. Nada más. Con todo Rebeca Tarabasay. Acuérdate que yo siempre he tenido cuidado de ti y nunca nada te ha faltado, te dice el Señor. Yo soy más grande que tu trabajo. Y yo soy el Dios de tu provisión también. ¡Uhú! ¡Sáquen! ¡Aganzó, Samaya! Siento la gloria de Dios aquí. ¡Aso qué paraba, don Asai! ¡Cuántos alaban a Dios en esta noche! ¡Oh, Padre, en el nombre de Jesús! ¡Uh! ¡Declaramos, Dios mío, que el propósito tuyo se cumple en la vida de este varón! ¡Que no hay nada que impida que tu gloria sea manifestada en Él y a través de Él para bendición y edificación de otros! ¡En el nombre de Jesús! ¡Uh! ¡Santo! ¡Santo! ¡Ay, papá, te doy gloria! ¡Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Si puede, denle un aplauso fuerte al Dios del cielo Si puede, denle un aplauso Y a ese aplauso añádele alabanza Y adoración a Dios Ay, santo, siento algo grande de Dios todavía, ¿sabe? Gracias, gracias, gracias Glorificate, papá Aleluya Glorificate, mi santo Adorado Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu Santo está tratando con vidas en esta noche, en esta casa El Espíritu Santo está bregando con vidas ahí, de tú a tú, en el corazón Están sintiendo algo, un toque especial Es el Espíritu Santo de Dios que te está tocando Es el Espíritu Santo de Dios que está obrando en ti para dejarte saber Que todavía Dios tiene el control de tu vida Que todavía Dios está obrando en tu vida Que todavía el Espíritu Santo de Dios no se ha olvidado de ti No te ha dejado solo ni sola Él está tratando, Él está obrando contigo Él está haciendo cosas grandes Se llama Jesús, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí en esta noche Está aquí en esta noche Y te vas para tu casa en esta noche Y cuando entres en el silencio En el descanso nocturno El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Tratará contigo y obrará en tu vida Y sabrás que es el Señor quien está obrando en ti Gloria a Dios Padre gracias por todo lo que tú haces en esta noche Gracias por la visita aquí en esta noche Gracias por cada vida en esta noche Por los que están a través del internet Bendíceles de manera especial Obren ellos Los que han pedido oración Dios mío por salud, sánalo Por matrimonio, restaura los matrimonios Por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Haz cosas grandes Obra grandes como solo tú sabes hacerlo Reconcilia y salva para tu gloria En el nombre de Jesús Señor hemos llegado al final de este servicio Padre mío Nos despedimos De los hermanos a través del internet En el nombre de Jesús Amén En esta noche antes de cerrar aquí amados